Si el gobernante ni siquiera entiende que no entiende, la sociedad tiene que organizarse. Soy Fernando Belanzarán. Mientras la ONU afirmaba que la pandemia y la recesión mundial significan el mayor reto desde su creación, Andrés Manuel López Obrador declaró que caen como anillo al dedo para su transformación. La situación será muy difícil para los contagiados que requieran cuidados intensivos y no se diga para quienes pierdan a sus seres queridos. Lo mismo para aquellos que tengan que cerrar sus empresas, queden desempleados o estando en la informalidad vean reducir dramáticamente sus ingresos. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó el 8 de abril que ya se habían perdido 346 mil 878 trabajos formales y lo peor está por venir. Pero si el presidente está viendo cómo aprovechar electoralmente tanta necesidad y por ello insiste en polarizar, mantener sus proyectos y hacer oídos sordos a los llamados a un plan de emergencia económica contracíclico, los ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos. El Consejo Coordinador Empresarial llamó a sindicatos, organizaciones sociales y compañías a un acuerdo nacional a favor de México para que entre particulares se apoyen. Además, desde distintos ámbitos se está promoviendo un diálogo abierto y transversal para construir un bloque social que ponga en el centro lo que hoy más importa, salvar vidas, proteger empleos y ayudar a quienes más lo necesitan. Si entre tantas prioridades debemos resaltar una, es cuidar a los héroes de esta batalla, los trabajadores de la salud que están en primera trinchera frente al virus. Por imperdonable negligencia, en un hospital del IMSS en Monclova se contagiaron 21 y en otro en Tlanepantla más de 30. Se necesita equipo, materiales, protocolo, preparación y lugares adecuados para aislar pacientes. Es lo mínimo indispensable. Si nos organizamos, saldremos adelante a pesar del mal gobierno. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.